Organizaciones de derechos humanos rechazaron el cobro de 25 dólares que ha impuesto el gobierno de Nicaragua a extranjeros que han quedado varados en nuestro país debido a la pandemia. Tuvimos conocimiento de una nueva política recaudatoria abusiva que en ocasión está afectando a las personas extranjeras que se encuentran en Nicaragua y que han superado la estadía que se ha brindado como turista o como cualquier otro tipo de estadía regular en Nicaragua. Esta situación viene en detrimento de los derechos humanos, de las personas extranjeras pero también de aquellas nicaragüenses y de aquellos nicaragüenses que son visitados por sus familiares y que van a estar teniendo que asumir una carga económica superior y que no debería hacerse. Esta situación de los 25 dólares como una multa que ha sido impuesta hace unas cuantas horas de manera arbitraria sin ningún proceso, sin ningún tipo de recomendación, incluso por expertos. Esta situación viene también a destruir o en detrimento de la buena fe con la que han actuado los países a nivel mundial principalmente para atender a las personas extranjeras que se encuentran dentro de sus territorios. Abarca asegura que esto es una clara desesperación de las autoridades que además no abona a las relaciones internacionales recordemos de que también hace cuantos días se instauró una multa de 150 dólares para aquellas personas que ingresaran o salieran de manera irregular del país. Esto es completamente abusivo y en materia fiscal y en materia de este tipo de impuestos no se deberían de hacer por el tema de que debemos de actuar de buena fe y cuando estamos ante materias odiosas como es el carácter de la recaudación fiscal o de las multas en vez de venir a abusar de ellas se deberían de disminuir en tiempos de pandemia. Recordemos que actualmente hay un detrimento de la economía a nivel mundial y el gobierno o la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que quieren en estos momentos es sangrar a toda costa, a quienes sean y como sean. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.